El alcalde Héctor López Santillana informó que hasta el momento no se ha recibido ningún documento en el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicite el apoyo directo del municipio para la conclusión del distribuidor vial Benito Juárez, por lo que se limitará a apoyar informando a la ciudadanía y generar rutas alternas y señalética. Esto luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informara que se rescindió el contrato a la empresa Albarga Construcciones que llevaba a la realización del puente y que desde hace varios meses quedó varado por irregularidades en los proyectos ejecutivos. López Santillana puntualizó que se solicitará que la obra concluya lo antes posible para mejorar la vialidad de la ciudad. En el mes de septiembre recordemos que el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leóncio Pineda, informó que parte del retraso de las obras en el distribuidor se debió a una mala planeación y errores en el proyecto ejecutivo que realizó la pasada administración municipal. Sin embargo, no hubo ningún responsable señalado por esta situación. Ahora de plano se cambió de constructora. Escuchamos lo que dijo el alcalde Héctor López Santillana sobre el tema. Nosotros en la forma en que podemos estar apoyando deben estar, uno, informando a la ciudadanía, dos, generando rutas alternas para desviar el tráfico, tres, brindándole la seguridad y la señalética para que la obra se pueda desarrollar de manera, digamos, cordial. Lo demás le corresponde a la Federación.